Adelante. Muchas gracias compañeros, directo en directa. Aquí realmente la expectativa terminó. La algarabía aumentó, la alegría, las lágrimas de alegría, hubieran visto realmente la pasión con la que han vivido ya resultado de la candidatura que tuvo Lima y ahora se sabe que Lima es la sede de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos 20-27. Pero para hablar un poco más al respecto vamos a conversar con el director ejecutivo delegado, Carlos Segarra, quien está con nosotros. Bienvenido a RPP Noticias. ¿Qué expectativa, cómo se siente luego de poder conocer este resultado? Bueno, me siento muy emocionado, muy alegre, muy feliz, eufórico, pero sobre todo me siento orgulloso, ¿no? Orgulloso del equipo delegado, orgulloso del gobierno, del comité olímpico, de la alcaldía. La presentación, como todos pueden haber visto, fue superior, humildemente lo digo, y fue pulcra y trabajada. Incluso participé de ellas, fue con cronómetros para saber que no nos pasábamos de los 40 minutos. Una expresión de un Eduardo Romay que nos ha hecho llorar a todos. Y bueno, ahora ya pasó esta etapa. ¿Qué es lo que viene? Ahora vienen los dispositivos normativos, ilegales, y el master plan, y la elaboración de toda una nueva maquinaria para garantizar que los Juegos Panamericanos van a llegar óptimamente al 2027. Nosotros ya tenemos el equipo humano, que es lo más importante, porque en los Juegos Panamericanos del 2019, ¿de dónde los ubicábamos, no? Y ahora podemos decir que los tenemos. Y que no solo eso, se han mantenido dentro del legado, se han mantenido dentro del sistema deportivo, han ido ganando mucho más experiencia, y eso nos hace ser una potencia. Ahora, con estos resultados, va a contribuir, además, en el alto rendimiento de los deportistas nacionales, ¿no? ¿Cuántos son los que van aproximadamente a participar? ¿Y cuántos son los que Lima está ya capacitada a recibir? Bueno, habitualmente, por ser sede y tener clasificaciones directas en equipos colectivos, probablemente superemos los 700 deportistas peruanos que vayan a participar en Lima. Esos deportistas peruanos tienen que ser apoyados desde este momento, y no solamente cuando ganan las medallas, ¿no? Tienen que ser apoyados desde este momento dentro de los programas que tendrá seguramente el Instituto Peruano del Deporte. A nivel de organización, nosotros tenemos que trabajar por la recertificación de las pistas, de las canchas, de la implementación, elaborar, terminar de elaborar el master plan, ver qué se construya, lo que falta por construir, como por ejemplo la Villa Panamericana, las cinco nuevas torres, delimitarlo de la Torre 5, que es donde viven los atletas, y luego también el parque acuático, por ejemplo, del Callao, ¿no? Entonces, sí, miren, acá justo me está llamando el presidente del Comité Olímpico, ¿no? Ahora, las buenas noticias, pues, se expanden definitivamente. Renzo, escúchame. Renzo, te están escuchando los micrófonos de RPP y de Panamericana, por favor, diles algo. Gracias, alegado, gracias al Team Perú, gracias a ti, Carlos. Tu apoyo fue fundamental, el apoyo de la presidenta de la República, Dina Boluarte, señor primer ministro, Gustavo Dariancén, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Esta es una victoria de la patria. Es el momento más grande del deporte nacional y lo que acabamos de contemplar en vivo. Todo el Team Perú está profundamente... Repito, a toda la patria, a los más de 30.000... RPP Noticias, le consulta, por favor, estamos en vivo. Todo el Perú lo escucha, por favor, para que nos indique, presidente, ¿cuáles son los retos ahora por cumplir? Ahora, lo que viene es coordinar con Panamer Sports el timing de las obligaciones financieras, de las visitas para afinar la parte técnica, reuniones con las federaciones deportivas nacionales para que, por supuesto, estemos 100% coordinados con ellos en cuanto al nivel de la competencia, de la organización de sus equipos nacionales, una coordinación muy directa con Palacio de Gobierno y, por supuesto, con la presidencia del Consejo de Ministros. A partir de ahora, todo el país tiene que volcarse en el desarrollo de estos Juegos. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido Renzo Mangiari, quien es presidente del Comité Olímpico. Todo el equipo delegado está aquí muy emocionado y le está dando también otro mensaje. Gracias por ustedes. Hoy día hicieron historia, hoy día le regalaron al país su más grande alegría en cuanto a la organización de eventos. Cumplieron con su deber. Estamos profundamente orgullosos de ustedes. Son lo mejor del país. Felicitaciones. De esa manera, con Palmas y también con Vítores, están mostrando su apoyo y también la felicidad que ha significado ganar este resultado. Lima, Perú es sede de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos 2027. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Andrea Amesquita. Claro, estamos escuchando a las caras tal vez más visibles. Juan Carlos Perú es un equipo, un equipo bastante grande, muy profesional, que se ha encargado de impulsar nuestra candidatura y convertirla ahora en lo que somos, sede de los Panamericanos. Como el equipo de RPP, Jorge, y un abrazo a Andrea Amesquita, desde la sede de legado, porque ahí ha tenido no solamente las declaraciones del director ejecutivo, Carlos Segarra, las primeras declaraciones, ni bien se dio esta noticia, sino también las primeras declaraciones de Renzo Mangiari, presidente del Comité Olímpico Peruano, que desde Miami se comunicó con Carlos Segarra y en altavoz felicitó el trabajo de legado y a los atletas, y dando la buena noticia a todo el Perú. Importante lo que también dijo Renzo Mangiari, también lo dijo Carlos Segarra, que ahora son las autoridades las que también tienen, porque acá hay obligaciones financieras, obligaciones económicas y compromisos que ya se han adquirido y que tenemos que estar todos en la misma página. Y en esta misma coyuntura tenemos declaraciones de la ministra de la Producción, Diana Falcón, se encuentra con ella. Adelante, Diana. Así es, Sara, en directo declaraciones de la ministra de Producción, Ana María Choquehuanca, luego de que Lima haya sido designada como ciudad anfitriona de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027. Ministra, por favor, ¿cuál es el compromiso del Ejecutivo para que este evento internacionalmente importante para el Perú se lleve a cabo sin contratiempos? Bueno, el compromiso del Perú es que estos sean, conserven el mismo nivel que tuvieron, porque la última vez que fuimos CD lo hemos hecho muy bien, ahora lo haremos mejor también. El compromiso del gobierno es que esto pueda llevarse a cabo como debe ser, como una verdadera fiesta del deporte, pero al margen de ello, también esto mueve las cadenas de valor, esto reactiva varios, varios sectores. Obviamente los micro y pequeños empresarios tuvieron una buena participación la vez anterior y esa vez pensamos nosotros que como gobierno es que vamos a mover también esa... Y en base a estos objetivos, Ministra, es muy importante también el compromiso de las autoridades de tener un país de camines sin contratiempos a nivel político, sin conflictos políticos, sociales. ¿Ese es el compromiso del Ejecutivo para que se concrete este importante evento a nivel internacional sin mayores dificultades? Así es. Nosotros, bueno, nosotros seguimos trabajando, avanzando cada día. Ayer hemos estado en el inicio del año escolar en todo el Perú. Igual la ministra de Educación sigue trabajando, sigue avanzando también y nosotros junto a ella. Nosotros hacemos un trabajo multisectorial. Entonces nosotros en el compromiso, en la línea y en el espíritu del gobierno de desarrollar el país, pero sobre todo de lograr reactivación y seguridad, que estas son las dos metas que tenemos en este momento. Trabajar por el mismo objetivo, que evitamos a nivel de poder. Así es. Y nosotros, de todas maneras, estamos llanos a trabajar con todos los estamentos y nosotros no tenemos ningún problema en querer no trabajar con alguien. Es más, hoy, como usted puede observar aquí, estamos con la Asociación de Bancos del Perú y la Federación de Cajas Municipales, que es el sector privado. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es estrechar esa relación, porque obviamente el programa Impulso Perú sale con estas subastas en las entidades financieras. Entonces, ¿con quién tenemos que trabajar? También con el sector privado. Y ahí estamos. Esto es una muestra de ese esfuerzo. ¿Es un proyecto que beneficia a diferentes sectores en administración pública? A nivel de producción, ¿cuán beneficioso puede ser la celebración de un evento de este tipo? ¿Esta, los Juegos Panamericanos? Ah, bueno, los Juegos Panamericanos, ya se lo dije anteriormente, esto reactiva, reactiva a muchos sectores, reactiva sobre todo textiles, porque se mueven uniformes, se mueven los estadios, se mueve, o sea, mobiliario, se mueven todos los sectores. ¿Y quiénes son los que proveen las pequeñas y microempresas? Invitación para esta financiera, por favor, que se lleva a cabo en el Parque Cáceres de San Isidro. Bueno, invito a todos los micro y pequeños empresarios. Estamos aquí con las entidades financieras que han ganado las subastas últimas, que son dirigidas solo para pymes. Entonces, el día de ayer han salido 600 millones, y nosotros vamos a descentralizar esta financiera. En los primeros días de abril vamos a estar en el norte. Esto es hoy día y mañana, invitados todos, aquí en Lima. Pero vamos a estar también en tres regiones los primeros días de abril. Muchas gracias. También en Piura, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Ana María Choquehuanca, quien ha resaltado la importancia que tiene la celebración y desarrollo de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027 para su sector. Ha señalado que a nivel de industria textil, alimentos, generan ingresos importantes para el país, no solo para Lima. Directo, RPP Noticias. Gracias, Diana Falcón, por esta información. Reiteramos, además, las cifras del 2019. Fueron 300 microempresas las contratadas y más de 3.000 proveedores en los Panamericanos del año 2019. Vamos a estar atentos a más reacciones respecto de esta gran y grata noticia para nuestro país. Lima es sede del 2027 de los Juegos Panamericanos. Ustedes pueden seguir esta y otras informaciones a través de nuestra página web donde van a encontrar el detalle y la profundidad de este evento deportivo. 11 con 26, nos vamos a la pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes, los titulares de la hora y volvemos con más aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú.